Hoy hablamos de una planta muy versátil y con muchos beneficios, como ser antiinflamatoria, reducir el azúcar en sangre o mejorar tu salud cardiovascular. Incorpora el hibisco en tu dieta para aprovechar sus beneficios, pero también puedes incorporarlo en tus elaboraciones con Metricard. ¡Hola, zonadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, estamos en un vídeo nuevo de sana tu mente. Hoy toca plantas, así que, bueno, cambiamos de tercios. Lo primero, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para disfrutar de todo nuestro contenido gratuito y no perderte nada. Y hoy vamos a hablar del hibisco. Y es que el hibisco es el símbolo nacional de Hawái, donde significa flor de la belleza. Y no es para menos, porque es preciosa. Pero también es la flor nacional de Malasia, ¿vale? Que simboliza el coraje y la vida. Y bueno, el nombre científico de esta planta, ¿no? De la que vamos a hablar hoy, de la especie concreta, es hibiscus rosacinensis, ¿vale? Y pertenece a la familia de las malváceas. Es originaria de las regiones tropicales y subtropicales de Asia, ¿vale? Aunque hoy en día se cultiva en casi todas partes del mundo, ¿vale? Por su belleza, ¿no? Y su versatilidad. Pero ¿por qué es tan versátil? Y bueno, es que también ha sido objeto de gran cantidad de selección artificial, de hibridaciones, ¿no? Lo que lo ha llevado a la gran cantidad de variedades, ¿no? Tanto de flores, de colores, ¿no? Que hay en cuanto a los hibiscus. Esto también ha hecho, pues, que sea tan versátil, como hemos dicho, ¿no? Para cultivarla en cualquier clima, ¿vale? Y en cualquier sitio. Por ello, la encontramos siempre, ¿no? En los típicos jardines, parques, entradas de urbanizaciones, ¿vale? Es una planta muy decorativa y por eso, pues, se usa en todos lados para decorar. Es muy bonita y, bueno, lo único que ahora veremos a continuación porque tenemos que asegurarnos de dónde las recolectamos, ¿vale? Y que no vale cualquier sitio. Y ya hemos hecho un vídeo del hibisco, ¿vale? Anteriormente en el que lo recolectaba, lo secaba y le daba tres usos diferentes. Si te interesa, te lo dejo por aquí. Y, bueno, vamos con los componentes bioquímicos. El hibisco contiene varios compuestos bioquímicos muy beneficiosos, ¿vale? Entre ellos están las antocianinas, los flavonoides, los polifenoles, la vitamina C, mucílagos, pectinas, ¿vale? Que es la fibra, el beta-caroteno y ácidos orgánicos. Todos estos compuestos, pues, le contienen unas propiedades muy interesantes. ¿Y qué propiedades nos puede aportar el hibisco con todos estos compuestos que contiene? Pues, tiene propiedades maravillosas como el poder ser antioxidante, antiinflamatorio o diurético, pero también reduce el azúcar en sangre, ¿vale? Y, como no, también es muy beneficioso para nuestra salud cardiovascular, ya que también tiene efectos muy buenos, ¿no?, sobre la presión arterial. Pero ahora vamos con los usos de esta planta, ¿vale? Obviamente usamos las flores, pero también los cálices, ¿vale? O receptáculos, que es la parte, ¿no?, más inferior, ¿no?, donde se insertan los pétalos. Y, bueno, hay que esto crece un poquito, ¿no?, y esto también se suele usar. Pero también os digo que hay otra especie más concreta en la que se usan, ¿no?, estos cálices. Pero, bueno, lo veremos también ahora en especies relacionadas. En general, se suelen usar los pétalos y los cálices, ¿vale?, que se suelen coger y secar. Y, bueno, se puede secar al sol, en un sitio ventilado o incluso en un deshidratador. Aunque sí os aconsejo que, bueno, que no sea en un sitio donde haga demasiado calor directo, ¿vale?, si queremos conservar ese color de los pétalos para algún fin o simplemente conservar esas propiedades, ¿no?, de esos pigmentos que tienen los pétalos. Ya que si los dejamos al sol puede que se volatilicen y estos pétalos pierdan el color. Y, bueno, como os he mencionado antes, también es muy importante, ¿vale?, donde recolectamos el hibisco, ¿vale?, si es de nuestro jardín, pues genial, ¿no?, porque va a ser orgánico y no va a tener nada químico, ¿no?, que nos pueda perjudicar. Pero si es en la calle, ¿no?, como hemos dicho, en jardines, en parques, que es donde muy probablemente encontremos estos tipos de hibisco, pues también tenemos que tener cuidado, ¿vale?, porque en estas zonas suelen aplicar pesticidas y otros compuestos químicos para conservar, ¿no?, y que tengan buen aspecto. Y, bueno, como no queremos usar un hibisco con pesticidas, ¿no?, pues es mejor recolectarlo de un lugar que sabemos que es natural o eso, que la que tengamos nosotros en nuestra casa, ¿no?, en algún lado o la que tuvimos aunque sean macetas. Si no, siempre podemos intentar adquirirla, ¿no?, la planta ya seca, ¿vale?, en un herbolario, en una tienda naturista o cualquier tienda de esta índole. Y en qué formatos podemos encontrar el hibisco, ¿no?, ya que estamos hablando de adquirirlo, ¿no?, bueno, podemos adquirirlo en forma de planta seca, ¿no?, esto nos serviría para hacer infusiones, ¿no?, por ejemplo. Y también, pues, otro tipo de formato, ¿no?, que podemos encontrar son los extractos, como siempre hablamos, ¿no?, podemos encontrar extractos líquidos, como puede ser una tintura, ¿no?, o un óleo macerado, o podemos encontrar también cápsulas que lleven el extracto en polvo dentro. Y esto es otra manera también de encontrarlo, en polvo, ¿vale?, que también podemos usarlo para muchas aplicaciones, ya sea culinariamente, ¿no?, o en cosmética. Pero qué uso interno, ¿no?, podemos darle para aprovechar estas propiedades, ¿no?, tan importantes que tiene el hibisco. Bueno, pues, por ejemplo, podemos aprovechar sus antocianinas y flavonoides, ¿no?, que hemos dicho que contiene, que son compuestos con propiedades antioxidantes que nos van a ayudar y van a tener una acción, ¿no?, sobre la presión arterial, por ejemplo, reduciéndolo, lo que también implica, ¿no?, una mejora en la salud cardiovascular. Y es que hay estudios que han demostrado, ¿no?, que el consumo regular de té de hibisco, ¿no?, pues tiene este efecto, ¿no?, en el organismo. Y además, también se ha visto que también puede tener efectos sobre la circulación sanguínea y reducir la probabilidad de enfermedades cardíacas. Pero, por otro lado, el hibisco también puede ser genial para personas con diabetes o personas que quieren mantener, ¿no?, los niveles de glucosa, ¿no?, más bajos o más estables. Se ha demostrado que el extracto de hibisco tiene efectos hipoglucemiantes, es decir, que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Y esta propiedad se debe a la presencia de los polifenoles, ¿vale?, que mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿no?, y ayudan al metabolismo de los carbohidratos. Otra de sus propiedades es ser antiinflamatorio, y es que esto se le debe a los compuestos bioactivos, ¿no?, como los ácidos orgánicos y los flavonoides. Ayudan a reducir la inflamación en el organismo, por lo que sería genial usarla en enfermedades inflamatorias. Pero también podemos usar sus propiedades diuréticas y laxantes leves, ¿no?, que, bueno, además de ser estas, pues también ayudan a la digestión, ¿vale? Y no olvidarnos que también el té de hibisco, ¿no?, es una bebida refrescante, genial para climas cálidos y que nos ayuda a hidratarnos y, bueno, cómo no decir que es mucho mejor, ¿no?, que refrescos carbonatados o zumos procesados con gran cantidad de azúcar. Y ahora vamos con los usos externos porque también tiene bastantes, ¿eh? El hibisco nos puede ayudar mucho en cosmética, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del cabello, bueno, pues se usa mucho añadiendolo a champús, acondicionadores, ¿no?, que aumenten ese fortalecimiento del cabello, ¿no?, y que le aporte brillo. Y, bueno, ya en el canal hemos elaborado un champú de hibisco, te lo dejo por aquí, si quieres ver la receta gratis, pero también podemos usarlo perfectamente para la piel, ¿vale?, por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, ¿no?, nos puede ayudar a que la piel luzca mejor, ¿no?, añadirlo a cremas, a serums. También el polvo, ¿vale?, de los pétalos de hibisco, muy bien molidos, eso sí, si no, no se integra bien, lo digo porque me ha pasado. Podemos usarlo también, ¿no?, para darle un poco de color a nuestras elaboraciones, ¿no?, si queremos o usarlo directamente para hacer maquillaje natural, ¿vale?, como pigmento natural, por ejemplo, para hacernos un colorete o un pintalabio. Y de igual manera, también el hibisco se usa en infusiones o decocciones para teñir los tejidos, ¿no?, de forma natural. Y, bueno, ahora vamos con las especies relacionadas. Como siempre me gusta mencionar, ¿qué especies podemos encontrar parecido o es mejor que no nos confundamos? En este caso vamos a ver las relaciones, ¿no?, y los parecidos con otras especies muy similares. La especie de la que estamos hablando hoy es la Hibiscus rosa sinensis, que, bueno, es la típica planta de hibisco, ¿no?, con flores rojas grandes, aunque también, como hemos dicho, esta selección artificial ha derivado en muchos tipos de flores, ¿no?, y de variedades distintas dentro de esta especie. Luego tenemos la Hibiscus syriacus, que es una especie muy parecida, ¿vale?, a la rosa sinensis, pero digamos que es más resistente al frío, aunque también tiene gran variedad de formas de flores y colores. Y, por último, tenemos a la Hibiscus sadarifa, que también es conocida como rosele, y es que este es el hibisco que realmente tiene los cálices comestibles, ¿vale?, y que se usa, como quien dice, ¿no?, para hacer el té de Jamaica, ¿no?, el agua de Jamaica, que es tan famosa, ¿no?, y yo también intenté hacer, ¿no?, pero con la especie Hibiscus rosa sinensis, aunque, como os digo, para hacer la auténtica, auténtica agua de Jamaica se usa esta. Como veis, los cálices de esta especie, ¿no?, de la Hibiscus sadarifa, adquieren un aspecto distinto, ¿vale?, y que sí es más característico, ¿no?, y se puede diferenciar de la otra especie. Y, bueno, chicos, vamos a acabar con las advertencias, y es que, bueno, esta planta en general no es que tenga muchas contraindicaciones, ni que sea tóxica, ni nada, ¿vale?, pero sí es verdad que, como siempre, tenemos que tener en cuenta y tener las precauciones, ¿no?, antes de tomarlo en casos determinados, ¿no?, ya que, a lo mejor, un exceso, ¿no?, también nos puede venir negativamente, ¿no?, por su efecto, por ejemplo, diurético, o que nos baje demasiado la presión arterial. Si lo tomamos en exceso, lo consumimos muy recurrentemente. De todas formas, siempre aconsejo, ¿no?, en evitar o consultar bien, ¿no?, antes de consumir cualquier planta durante el embarazo o la lactancia. En cuanto a las alergias, también siempre, pues, si somos propensos, pues, probarlo antes, ¿no?, o hacer una prueba de parcha, aunque sea de forma externa. Y, por otro lado, como siempre, también hay que tener en cuenta cuando consumimos algún tipo de medicamento, ¿vale?, que al final también son compuestos que racionan. Entonces, eso, tenemos que tenerlo en cuenta, qué tipo de medicamento estamos tomando y si puede racionar con los efectos de la planta, ¿vale? En este caso, pues, deberíamos evitarlo si estamos tomando algún tipo de medicamento para la presión arterial, ya que es donde actúa esta planta y también en caso de medicamentos diureticos. Y, bueno, chicos, con esto hemos acabado la información del hibisco, que la verdad que es una planta preciosa y me encanta, es que enamora ese color que tiene y, bueno, pues, ya sabemos también aprovechar sus propiedades y para qué podemos usarla. Así que, nada, espero que te haya gustado la información. Si es así, pues, déjame un like, también compártelo con quien creas que le va a venir bien esa información. Y, nada, como siempre te digo, pues, suscríbete si aún no la has hecho y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!